Así es, Guillermo, porque conmigo está el economista René Bracho. ¿Y cuáles son los principales retos de nuestro país en este 2018? René, bienvenido. Buenos días, Fernando. La economía panameña ha tenido, y eso está reconocido internacionalmente, ¿verdad? Un desempeño importante en los últimos años. En el 2016, a partir del 2016, nuestro Producto Interno Bruto nominal superó los 57 mil millones de dólares, creció una tasa de 6.5%. En el 2017, se estima que, estamos esperando los datos de la Contraloría final, pero se estima que una tasa superó el 5% hacia el crecimiento. Es decir, en el país se está generando riqueza producto de la productividad de los distintos factores que intervienen en el crecimiento de los agentes económicos. Para este 2018, algunas instituciones internacionales están planteando que el crecimiento se va a mantener estable cerca de un 5%. Pero el gran problema es, ¿por qué la macroeconomía parece que anda por un lado y la microeconomía parece que anda por otro? Sí, definitivamente hay un aspecto importante, tú lo has dicho. Por un lado, la percepción ciudadana y de los consumidores, los asalariados y los otros agentes económicos que juegan un rol en la producción, los empresarios y demás, han resentido cierta desaceleración de la economía, que es un hecho. Es un hecho. Nosotros aquí mismo estuvimos explicando, cuando inició esa fase de desaceleración de la economía, estuvimos conversando al respecto, producto de diversos procedimientos que están operando a nivel institucional y que han disminuido la velocidad de la producción en distintas actividades y ramas de la economía. Sin embargo, a pesar que el crecimiento tiene un ritmo bastante aceptable y envidiable por otros países y hay una riqueza muy importante en términos agregados que está produciendo la nación, el panameño común, los asalariados, incluso algunos empresarios, pequeños y micro, fundamentalmente, han resentido, primero, la desaceleración y, por otro lado, que sus ingresos no están creciendo al mismo ritmo que los principales indicadores macroeconómicos. Esto se debe, por un lado, a que no estamos siendo eficaces en combatir la pérdida de poder adquisitivo por parte de las remuneraciones de los asalariados. Recientemente se aprobó el decreto del salario mínimo, sin embargo... Eso va a calentar todavía más la... Vemos, por ejemplo, un hecho interesante, ¿no? No se toma en cuenta que existe mayor rigidez al aumentar los salarios que la rigidez para aumentar los precios. Entonces, con el solo hecho de decir que se iba a aumentar el salario mínimo, ya subieron muchos precios en restaurantes, comida criolla, comida rápida y otros comercios, pero los salarios todavía algunos no han incrementado y ya el consumidor está percibiendo esa pérdida o esa lesión en su poder adquisitivo. Y, por otro lado, el micro y pequeño empresario todavía no encuentra, y sobre todo en el sector agropecuario, por ejemplo, todavía no encuentra un respaldo institucional profundo a partir de políticas públicas, políticas económicas, que le den esa solidez, acceso de crédito al micro y pequeño empresario, facilidad de incorporar nueva tecnología, etc. Entonces, por allí creo que inician los retos del 2018. Bueno, René, gracias por estar con nosotros. Nosotros queríamos decir una cosita interesante. Mira, la riqueza que contiene el país actualmente es producto de que en el año 2000 nosotros recibimos un patrimonio valorado de cerca de 30 mil millones de dólares producto de la zona del canal. Y aprovechando la fecha histórica que se conmemora mañana, queremos invitar a los panameños a que respetemos esta fecha, respetemos nuestra historia, porque gran parte de la bonanza macroeconómica que hay en términos de economía y productividad es gracias a esa lucha histórica que se dio. Y por ello consideramos que es importante conmemorar la fecha mañana, respetando la fecha y asistiendo, por lo menos, al acto del Instituto Nacional a las 8 de la mañana. Así es, René Bracho, economista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!